damas y caballeros muy buenos días un gusto saludarlos a través del canal hobbies y de antemano agradecerles su visita y apoyo en esta oportunidad nos vamos a estar familiarizando o de alguna manera conociendo la lengua de señas haciendo una reseña una lengua de señas o lengua de signos es una lengua natural de expresión y configuración gesto espacial y percepción visual gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social sea este conformado por otras personas sordas o por cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada mientras que la lengua oral se basa en la comunicación a través de un canal vocal auditivo la lengua de señas lo hace por un canal gesto viso espacial aún cuando hoy en día las lenguas de señas se utiliza casi exclusivamente entre personas sordas el uso de las señas en la comunicación es tan antiguo como el de las lenguas orales o incluso tan antiguo como la historia de la humanidad las lenguas de señas han sido y siguen siendo empleadas por comunidades de oyente seguidamente vamos a ver esta lengua de señas a ver de qué manera se expresa el abecedario ahí vamos a tener en las siguientes imágenes para ver de qué manera las señas se expresan cada una de estas ahí tenemos la a seguidamente tenemos la b seguidamente tenemos la c tenemos la d tenemos la e tenemos la f la g la h la i la j con un movimiento ligero la k la l la m la n la o la p la q la r la s la t la u b w x y y y z finalmente si éstas se pudieran identificar de alguna manera en forma rápida a la hora de expresar cómo sería vamos a hacerlo un movimiento mucho más rápido para ver de qué manera se comportan las señas a ver vamos a hacer un movimiento regresivo como podemos ver rápidamente y ahí tenemos a ver hacia hacia adelante vamos a hacer el experimento de hacerlo en forma rápida para poder identificar realmente interesante bueno amiguitos un gusto saludarlo espero verlos en el próximo vídeo y un gusto nuevamente saludarlo saludarlo